Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa Coinonía en Sintonía. Gracias por estar con nosotros en esta última hora del día de 11 a 12 de la noche. Estamos en Coinonía en Sintonía poniéndonos a todos en un mismo canal, en un mismo pensamiento, tanto con los eventos de nuestra iglesia particular aquí en Tijuana, como todo lo que acontece alrededor de la iglesia, tanto a nivel nacional, internacional y por supuesto lo que sucede en la Santa Sede principalmente y una de las noticias que está abarrotando todos los titulares en los diferentes medios de comunicación católicos, pues es la nueva creación de los cardenales. Claro que nosotros también les daremos cuenta de esto porque ya el día de mañana, de hecho a estas horas ya en Roma es un día después, ya es 14 de febrero y más allá de celebrar el día del amor y la amistad, pues estarán de gozo y de festejo por la creación de nuevos cardenales. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Les doy la bienvenida y también les invito a que se comuniquen con nosotros a través de la línea telefónica aquí en cabina 608-3652, 608-3652, póngannos en sintonía con sus eventos, tienen algo que anunciar a la comunidad de Tijuana, háganlo, este es el programa indicado para hacerlo. También puedo pasarles mi correo electrónico con mucho gusto y ustedes ahí pueden mandarme los flyers, posters, imágenes, lo que ustedes gusten para tener más información acerca de su evento. Mi correo electrónico es lulu-calzada-hotmail.com Se los repito, lulu-calzada-hotmail.com Calzada, como ustedes saben, pues es con Z, ¿verdad? Para que no se nos vaya a ir algún error de dedo. Allí estamos para servirles y también, por supuesto, la línea telefónica está a su disposición, 608-3652. Vamos a dar inicio con las noticias del día de hoy. Hoy es 13 de febrero del año 2015. Estamos en la quinta semana del tiempo ordinario y el día de hoy estamos celebrando a las santas Fusca y Maura. Ellas fueron mártires. Ya también conoceremos un poco de su biografía en el momento de conocer el santoral del día de hoy, que es generalmente en el último bloque, así que no se pierdan también esta interesante historia de estas dos mártires. Las intenciones del Santo Padre las seguimos recordando en este mes de febrero. Su intención general es para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan la posibilidad de reconstruir una vida digna. Y también la intención misional es para que los esposos que se han separado encuentren acogida y apoyo en la comunidad cristiana. Y entrando ya nuevamente, les digo, de lleno a las noticias sobre lo que sucede en la Santa Sede, en la creación de los nuevos cardenales, pues ya estamos en cuenta regresiva. Francisco mañana creará 20 nuevos cardenales. ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿De qué se trata todo esto? Repito, en Roma son nueve horas antes. Si nosotros estamos a las once de la noche aquí, allá ya son las ocho de la mañana. Entonces, los nervios estarán a flor de piel por parte de quienes serán creados cardenales. Y la emoción, por supuesto, de toda la iglesia por estos cardenales que el Santo Padre Francisco creará en unas cuantas horas. Y que sabemos, pues serán los responsables de ayudar en la administración y en los consejos, sobre todo al Santo Padre. Les invito a que conozcamos esta nota juntos. El Papa Francisco está consolidando la tendencia a hacer del Colegio de Cardenales un órgano más internacional y menos europeo. Los 20 nuevos cardenales que nombrará el sábado vienen de 14 países de todos los continentes. 15 podrán votar en un cónclave por ser menores de 80 años. Francisco también está consolidando la tendencia de dar voz a lugares que hasta ahora nunca habían tenido representantes en el Colegio Cardenalicio. Nunca hubo cardenales de países como Myanmar, Tonga o Cabo Verde. De los 15 purpurados electores, solo 5 son europeos. 3 vienen de Asia, 3 de América Latina, 2 de África y 2 de Oceanía. El más joven es el obispo de Tonga, con 53 años. Soane, Patita, Paine y Mafi viene de un pequeño país de poco más de 100.000 habitantes, situado a más de 17.000 kilómetros de Roma y donde los católicos son el 15%. Los demás nuevos cardenales vienen de Francia, Portugal, Etiopía, Nueva Zelanda, Italia, Vietnam, México, Tailandia, Uruguay, España, Panamá, Colombia, Alemania y Mozambique. A partir del sábado, el 25% de los cardenales electores habrán sido elegidos por Francisco. Y continuamos con más noticias sobre esta creación de los cardenales. ¿En qué se han centrado las pláticas en estas últimas horas o en estos últimos días de estos cardenales? Pues precisamente en las finanzas vaticanas. Esto se ha centrado, los últimos encuentros de estos cardenales que serán creados ya en unas cuantas horas, incluyendo entre este grupo un mexicano que también estamos contentos y gozosos por ello. Vamos a conocer la nota de las finanzas vaticanas. Es el centro de los últimos encuentros de los cardenales. Más de 165 cardenales participaron en la segunda jornada del consistorio. A puerta cerrada afrontaron las reformas emprendidas en el Vaticano, en campo económico y financiero. Desde ayer están intercambiando impresiones sobre cómo mejorar la operatividad del Vaticano, que actualmente cuenta con más de 230 organismos y administraciones. Se ha tratado la relación entre la curia, las iglesias locales y las conferencias episcopales. Este es uno de los objetivos clave de la reforma. Cómo servir mejor a la Iglesia en el mundo. Francisco ha convocado durante dos días a todos los purpurados para que opinen sobre los proyectos. La idea es que todos los departamentos den cuentas de sus decisiones y sean transparentes. Esta mañana los cardenales fueron informados sobre la Secretaría de la Economía y el Banco Vaticano OIOR. Les han explicado su composición, qué sistemas de trabajo utiliza, cuántas reuniones se han hecho y lo que se trata en cada departamento. El portavoz del Vaticano explicó que el Papa ha asistido a todas las reuniones, pero que no ha intervenido. Prefirió escuchar al resto de cardenales. Continuamos con más información. Queremos ponerlos en sintonía sobre los eventos que habrá en los próximos días aquí en la Arquidiócesis de Tijuana. Uno de ellos es un encuentro llamado Bejuca. ¿Qué es Bejuca? Es la velada juvenil de las comunidades de Alianza. Si ustedes pertenecen a alguna comunidad de Alianza o bien quieren conocerlas, se van a reunir ellos el día de mañana, 14 de febrero, en una misa, va a haber misa alabanza, hora santa, temas, dinámicas, todo esto en la parroquia San Martín de Porres, en el fraccionamiento Los Álamos a partir de las 7 de la tarde, así que no pueden perdérselo. Además de que va a haber un concierto con Poderoso Redentor. ¿Quién es Poderoso Redentor? Pues es un grupo que precisamente pertenece a comunidades de Alianza. Bejuca, con el lema Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Está tomado, esta frase está inspirada en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16 y aquí está el póster para aquellos que nos están siguiendo a través de internet. Les muestro el póster y si ustedes quieren más información o quieren asistir, pueden comunicarse en Facebook, ustedes jóvenes que son muy atentos a estas redes sociales, Facebook con Julissa Salgado o con Marta Zúñiga, ellas dos pueden darles más información. Yo les adelanto que va a haber pues mucha, muy buen ambiente por parte de los jóvenes y van a celebrar al amor de los amores que es Dios mismo. Misa, alabanza, hora santa, temas dinámicas, 14 de febrero a partir de las 7 de la tarde en la parroquia San Martín de Porres, Bejuca, velada juvenil de comunidades de Alianza. Y fíjense que en este mes de febrero nosotros celebramos el día 11 para ser exactos dos años de haber vivido un momento histórico para la Iglesia Católica que fue la renuncia del Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito. Pues el Papa Emérito Benedicto XVI estará también en consistorio para la creación de los 20 nuevos cardenales. El Papa Emérito Benedicto XVI participará en la mañana del sábado en el consistorio para la creación de 20 nuevos cardenales, según se informó hoy por la tarde en la Santa Sede. Como ya sucedió en febrero del año 2014, el sumo pontífice Emérito ha aceptado nuevamente la invitación del Papa Francisco para acompañar a los nuevos purpurados que recibirán el birrete cardenalicio de manos del Santo Padre Francisco. La Santa Sede también informó que la reunión del Colegio Cardenalicio prosiguió en la tarde de ayer en el aula nueva del sínodo con la presencia de 165 purpurados. En ella se habló sobre la reforma de la curia para simplificarla y también para dotarla de una mayor efectividad. Los cardenales escucharon nuevos detalles de los trabajos del Consejo instituido por el Papa Francisco para ayudarle en estas y también en otras tareas. Se puso el acento en la importancia del servicio de la Santa Sede respecto a la debilidad de las iglesias en algunos países. En este punto se habló de la subsidiariedad como respuesta de la descentralización de la curia, es decir, dotarla de una mayor universalidad, que esta es una de las preocupaciones del Santo Padre Francisco desde que inició también su pontificado. También el Padre Lombardi indicó que la constitución apostólica Pastor Bonus en ella hay aspectos y elementos muy positivos e importantes que no se perderán en la nueva constitución que regirá el funcionamiento de la curia romana, sino que se tomará mucho en cuenta, es decir, no es necesidad terminar con los proyectos antiguos, sino la idea es darles continuidad y que por supuesto tengan buenos resultados. Así que, pues ya lo veíamos también en una nota, una de las, de los temas centrales también fueron las finanzas del Vaticano. Todo esto vamos a tener mucha información en el siguiente lunes porque el fin de semana el Vaticano generará muchas noticias y nosotros las tendremos todas para el siguiente lunes. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía mucha más información en este programa Coinonía en Sintonía. Coinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta iglesia católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Somos más que un programa de radio, somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este segundo bloque del programa Coinonía en Sintonía. Queremos conocer su opinión, queremos también saber de ustedes. Comuníquense 608-3652. 608-3652. Tenemos con este viernes, estamos cumpliendo tres semanas al aire, de manera que sabemos que ha sido complicado ponernos en sintonía a todos, tanto con nuestra nueva línea telefónica como con nuestro horario, pero les avisamos que estamos nosotros muy contentos porque tenemos una muy buena programación que ofrecerles a todos ustedes. Recuerden que nuestra transmisión se abre el día de hoy viernes a las 6 de la tarde, abre el Padre Israel Ángeles Gil con su noticiero Coinonía Informa y nosotros cerramos transmisión hasta el lunes siguiente a las 5 de la mañana, de manera que 24 horas del día tenemos sábado y domingo muy buena programación y de lunes a jueves a las 6 de la tarde iniciamos transmisión para cerrar a las 5 de la mañana del día siguiente. Así que acompáñenos, estamos nosotros aquí disfrutando mucho de la presencia de ustedes y también disfrutamos mucho poder darles a conocer todo lo que sucede en nuestra iglesia particular como también lo que sucede a nivel nacional e internacional y una de las actividades más esperadas o por lo menos una de las esperadas en el año dentro del arquidiócesis de Tijuana pues es la marcha por la vida, la paz y la justicia esta marcha que ha ido encrechendo porque empezó con 3 mil personas el primer año que se hizo la marcha 3 mil personas íbamos marchando muy contentos porque éramos 3 mil ya éramos un buen grupo pero esto ha ido en aumento gracias a Dios y gracias también a la presencia de ustedes y al día de hoy después de 15 años de marchar a favor de la paz la vida y la justicia ya hablamos de 35 mil personas marchando a favor de la vida nosotros queremos ir rompiendo estos números y estos retos año con año si el año pasado fueron 35 mil personas el aproximado que dieron incluso medios medios de comunicación no católicos pues en este año nosotros queremos ser más dice don Rafael 35 mil más uno ese es el reto pero yo creo que podemos lograrlo mucho más si aquellos 35 mil que éramos el año pasado llevamos un solo invitado pues esto se duplica ya estaríamos 70 mil personas marchando a favor de la vida Dios quiera y ustedes también participen en a favor de la marcha por la paz y la vida les muestro insisto para aquellos que nos ven en internet no pierdan la oportunidad de verdad vayan visiten nuestra página www.tjcatolico.com aquí estoy mostrando para los que están en radio pues les describo el póster y para los que están en internet pues aquí lo pueden observar el póster dice de la manera siguiente arquidiócesis de Tijuana te invita al canto a la vida construyendo la paz fecha 8 de marzo recuerden adelantamos un poquito el tiempo de marchar 8 de marzo a qué hora nos vamos a reunir a las 8.30 ahí en el extoreo en la calle Manuel Doblado aledaña al extoreo de Tijuana vamos a llegar al auditorio municipal y ahí se va a celebrar la santa misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz asistan con playeras blancas y globos blancos esto es lo que nos va a distinguir y también si ustedes tienen alguna duda de cuál es el decanato que les pertenece a qué hora pueden llegar si ustedes quieren poner un carro alegórico también ustedes son bienvenidos este carro alegórico que vaya a favor de la vida pueden llevarlo si tienes una escuela si tienes algún grupo juvenil algún movimiento quiere llevar un carro alegórico quiere llevar una banda quiere llevar algo para hacer lucir más esta marcha les invito a que se comuniquen al 901 1458 901 1458 en la pastoral educativa que preside el padre Benigno Medrano Flores y hablando de la vida quiero presentar a ustedes una entrevista de Astrid Benedet ella es una gran activista a favor de la vida vamos a ver cuál es su labor y todo lo que ha hecho por la comunidad no solamente de Tijuana sino también en San Diego en Estados Unidos y en Los Ángeles vamos adelante con esta entrevista Astrid Benedet Gutiérrez directora de Los Ángeles Pregnancy Services que es el CAM de Los Ángeles y también soy presidenta de Hispanos Pro Vida ¿cuál es el apostolado que están haciendo específicamente tu labor? lo que hacemos es rescatar vidas del aborto y también ayudar a las madres a que reciben esa gran bendición de tener a sus hijos y también damos información para la comunidad latina en Estados Unidos para que sepan la verdad del aborto y también que vean la vida como una bendición la familia como una bendición y también para conservar los valores pro familia de los inmigrantes de las familias latinas porque tenemos algo tan preciado tan hermoso pero se puede perder fácilmente si no lo protegemos y también que seamos misioneros de un mensaje tan grande tan positivo a los demás ciudadanos americanos que seamos como misioneros ¿verdad? de este mensaje porque yo veo en la comunidad latina un amor tan grande para la familia tan grande para la vida veo cada testimonio y creo que tiene que salir a la luz esos testimonios y es la labor de Hispanos Pro Vida es poder realzar esa parte de la cultura latina y intentar guardarla con educación entrenamientos entrevistas con los medios de comunicación charlas para que los latinos conservemos nuestros valores indudablemente la cultura en Estados Unidos es un tanto diferente a México pero México creo que nosotros Tijuana por estar tan cerca de la frontera estamos muy pegados ya a esta cultura de la muerte desafortunadamente ¿cómo ves tú México su trabajo de formación también en esta labor de Pro Vida? yo me siento muy inspirada por el ejemplo de México tan proactivo como salen adelante con la oración y también considerando que es importante el aspecto político legal que muchos estados de México han salido de manera proactiva a defender sus constituciones para que no se acepte el aborto me parece algo tan admirable algo que me inspira muchísimo algo que yo quiero que conserven los latinos de Estados Unidos ese amor tan grande ese sacrificio que ustedes hacen es algo que nosotros lo vemos y nos inspira y ojalá yo pueda traer lo que he vivido este día a mis compañeros para que vean que hay esperanza que somos bendecidos de ser mexicanos de ser latinos que no nos desanimemos que sigamos adelante que la vida vale la pena y yo sé que en México tienen ustedes problemas económicos también los tenemos en Estados Unidos pero lo que me parece tan evidente es que ustedes tienen los valores muy bien muy claros así que Dios es primero la familia es primero y con eso tú lo tienes todo aunque no tengas todo el dinero del mundo pero tienes lo más importante y finalmente algún testimonio brevemente que quieras compartir que te haya marcado o que te haya iniciado en esta labor de Provida evangelizar por supuesto en este instituto de Provida algún testimonio que puedas compartir con nosotros son tantos que me vienen a la mente de personas que me han compartido algo pero si puedo elegir uno va a ser de un sacerdote el padre Frank Pavone que algún día él me dijo que deberían de ver por lo menos el mismo número de personas trabajando tiempo completo para defender la vida como las hay personas que están este tomando las vidas de los bebitos entonces para eso yo por eso yo ahora he dedicado mi vida 100% a ayudar a defender la vida no es una vida fácil hay muchos sacrificios pero vale la pena entonces no quiero decir que todos tienen que hacer lo que hago yo pero muchos pueden hacer mucho más para defender la vida siempre vale la pena una palabra de aliento a una persona puede cambiar su parecer y salvar una vida y no solamente son vidas son almas también que se están salvando así que yo diría que todos podemos hacer mucho más por estos hermanitos nuestros que se están muriendo todos los días Astrid el CAMP ayuda solamente a personas que van a abortar o también al post aborto aquellos que han tenido ya las lamentables consecuencias del aborto ¿ayudan ustedes también a estas mujeres? en el CAMP nos importa la madre y el bebé y todos los que los rodean recibimos a la familia entera cuando una madre viene al CAMP recibe palabras de aliento de amor va a recibir la verdad con amor va a recibir apoyo de todo tipo de apoyo si no tienen donde de vivir si no tiene como pagar sus 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 viles su alquiler lo que sea encontramos la manera de apoyarla y nuestra esperanza es que cuando esté en el CAMP ella también tenga una experiencia de Dios de Cristo para que si ella la lastima si ella sigue adelante con el plan de abortar y la lastiman ella sabe que puede regresar con nosotros sin ningún juicio sin no vamos a criticarla ni juzgarla de hecho hemos tenido casos de madres que les ha pasado eso que han salido de la clínica de aborto y han sido lastimadas y ahí no las reciben ya cuando termina el aborto y ahí terminó la relación con la clínica de aborto pero los Provida siempre estamos ahí para apoyarla para amarla para restaurarla hemos estado en hospitales con estas madres ayudándole en su en su salud también en su restauración restauración emocional y espiritual también así que no no en Provida estamos ahí para ayudar y dar aliento y esperanza a todos todos porque el aborto toca a todos y también lastima profundamente y tenemos que también amar a las que han abortado de hecho muchas personas que están ahora en Provida fueron lastimadas por el aborto todos creo que hemos sido lastimados de una forma u otra por el aborto pues unas últimas palabras para la arquidiócesis de Tijuana invitándonos exhortándonos a continuar en esta labor Provida que sigan adelante que todos tengan a la mano el teléfono de su CAM local en el teléfono celular el número del CAM porque si si estás dispuesto dispuesta Dios te puede usar para salvar una vida pero qué pena que no tengas a la mano el teléfono así que siempre tú ora para que Dios te use para dar esperanza a alguien que esté en crisis y tener a la mano el teléfono porque el CAM es una maravilla es una fuente de bendiciones así que apóyalo únete al CAM 40 días por la vida también es una una labor hermosa únanse en familia y miren si ustedes quieren lo mejor para sus hijos únanse a Provida como familia misionera luchando en contra del mal los hijos van a crecer con una gran fe y un gran ejemplo de ustedes muchas gracias vamos a hacer una breve pausa quédense con nosotros todavía tenemos mucho más que informarles enseguida también la editorial del padre Israel Ángeles Gil y nosotros regresamos también para conocer testimonios interesantes de la vida consagrada regresamos después de la pausa coinonía en sintonía vamos a una pausa y regresamos se parte de nosotros se amigo de coinonía donde tendremos convivencias misas oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día somos más que un programa de radio somos coinonía en sintonía continuamos el tema de hoy en coinonía en sintonía se abre el tema ponte en sintonía gracias por estar con nosotros en sintonía con coinonía este es el editorial de hoy yo soy el padre Israel Ángeles es un placer un gusto poderlos acompañar pues seguimos con las reformas no solo la reforma de la curia y vamos a hablar de un tema que les habíamos adelantado que la reforma que comenzó en el Vaticano para introducir criterios de contabilidad modernos y uniformes en los balances del Vaticano y de la santa sede que se han revocado algunos como le llaman así el cardenal sudafricano Wilfried Fosnaper ha dicho que algunos han respingado en la mayoría de organismos de la curia romana como dijo la congregación para la evangelización de los pueblos conocida como propaganda fide que no querían subir a bordo y se demostraron más resistentes lo afirmó al Catholic News Service el cardenal sudafricano Wilfried Fosnaper miembro del consejo para la economía organismo recientemente modificado por el Papa Francisco y que se reunió el viernes pasado el consejo para la economía está guiado por el cardenal Reinhard Martz es uno de los dos entidades de la cúpula administrativa y financiera vaticana con la secretaría para la economía guiada por el cardenal George Pell con base en las normas introducidas el año pasado las estructuras del estado pontificio tienen la obligación de rendir cuentas sobre el propio balance todavía autónomo a este super dicasterio económico para algunos en el Vaticano ha sido un shock tener que referir a otros dijo el purpurado franciscano pero si se considera que este es dinero que a menudo envían personas ordinarias a veces pobres debería ser una razón suficiente buena para decir cómo es gastado el consejo para la economía también recibió un informe del instituto para las obras de religión es la primera vez que hemos recibido una verdadera relación sobre el estado de la banca vaticana dijo Foss Naper según quien el nuevo presidente del instituto el francés Jean-Baptiste de François está haciendo un buen trabajo el cardenal también reveló que hay algunas dificultades para aprobar los estatutos del consejo para la economía y de la secretaría de economía el proceso afirmó no fue ayudado por el pontificio consejo para los textos legislativos que habría debido limitarse según Foss Naper a verificar posibles contradicciones con las enseñanzas de la iglesia pero por el contrario llegó más allá de sus competencias el purpurado sudafricano en general tiene confianza sobre la reunión de todos los cardenales del mundo que se está llevando a cabo que precisamente el día de hoy termina para discutir sobre la reforma de la curia romana de la que se están ocupando el papa Francisco y el así llamado C9 el consejo de cardenales que lo ayudan en el gobierno universal de la iglesia también como dijo Naper este cardenal sudafricano creo que el papa y su equipo cuentan con el apoyo de la mayor parte de los cardenales en relación con la reforma y paradójicamente los que levantan más la voz en las congregaciones generales antes del conclave del 2013 ahora ya no parecen entusiasmados una cosa es decir que hay que actuar y otra es actuar este gesto que o esta afirmación que está muy contundente también el día de ayer la habíamos tomado con el papa Francisco en el inicio de este consistorio diciendo acuérdense aquellos que aquí mismo en el aula en las congregaciones previas al conclave del 2013 hablaron y dijeron bueno ahora que no pierdan la memoria que no lo olviden al parecer también en esta sintonía va el cardenal Fox Sniper quien dice que los que levantaban más la voz en aquellas congregaciones antes del conclave del 2013 ahora ya no parecen entusiasmados o es decir en ocasiones se prende la mecha y después ya no se quiere continuar a propósito de esto ya la secretaría de economía y el consejo de economía se han presentado ante los cardenales del mundo los 164 cardenales de todo el mundo presentes esta mañana en el aula nueva del sínodo en el Vaticano en ocasión del consistorio sobre la reforma de la curia romana escucharon cuatro exposiciones con diapositivas sobre las modificaciones estructurales que han sido introducidas durante el pontificado de el papa Francisco en los organismos económicos y administrativos del Vaticano incluido la banca vaticana y los nuevos procedimientos de contabilidad en los balances los cardenales que intervinieron después expresaron aprecio por las innovaciones que vuelven a dar credibilidad a la iglesia en el mundo pero no faltaron algunas divergencias sobre las competencias de los diferentes organismos el portavoz vaticano el padre Federico Lombardi ha indicado durante una conferencia de prensa que los trabajos de esta mañana comenzaron con una relación conjunta sobre los temas de la economía y de los organismos económicos introdujo el trabajo el cardenal australiano George Pell que es el prefecto de la nueva secretaría para la economía una especie de super dicasterio vaticano de finanzas y sucesivamente tomaron la palabra para ilustrar la situación en el propio organismo el maltés Joseph Sahara vicecoordinador del consejo de la economía pero habló en calidad de presidente de la COSEA que es la comisión referente para el estudio de los problemas económicos y administrativos que concluyó su trabajo y permitió una primera instructoría que habría llevado a la organización del organigrama económico vaticano el cardenal alemán Reinhard Smart presidente del consejo para la economía una es la secretaría para la economía que es este super dicasterio que así le llaman que aglomera toda la cuestión administrativa del vaticano y la otra es el consejo para la economía del cual el cardenal encargado es Reinhard Martz es un organismo reestructurado a profundidad por el papa el francés Jean-Baptiste de François presidente de la banca vaticana dicho los problemas más críticos son cosas del pasado ahora se va hacia adelante precisó también este punto y al final nuevamente el cardenal Pell que expuso el trabajo desempeñado hasta el momento y explicó el tema de los balances y del pasaje de la anterior gestión de la prefectura de los asuntos económicos que lleva el cardenal Giuseppe Versaldi a la actual pero hace algunos días el cardenal sudafricano que acabo de leer la nota en este editorial Wilfred Fox Snapper miembro del consejo para la economía reveló en una entrevista al Catholic News Service que había algunas resistencias en particular dio nombres congregación para la evangelización de los pueblos conocida como propaganda fidei también habían indicado algunas incomprensiones entre el consejo para la economía y el pontificio consejo para los textos legislativos guiados por el cardenal Francesco Cocopalmerio en relación con la redacción de los estatutos respondiendo a una pregunta que los periodistas sobre estas declaraciones el padre Lombardi indicó que hoy no hubo referencias específicas al respecto más en general indicó se continúa trabajando con los estatutos porque hay puntos o cuestiones que todavía deben ser definidos y nadie habló sobre previsiones de tiempo sobre los nombramientos pendientes pero se subrayó la importancia del auditor general no hubo pues ninguna sorpresa entre los cardenales porque los cuatro relatores se expusieron por primera vez de manera sistemática ordenada y detallada frente al colegio cardenalicio completo la reforma en camino el padre Lombardi recordó también que en el consistorio anterior el papa francisco en febrero del año pasado no fue posible esta exposición debido a que el papa decidió dedicar las reuniones al tema de la familia en visita al sínodo extraordinario que se llevó a cabo en octubre del año pasado en este sentido notó uno de los cardenales al salir de la sesión de trabajo las discusiones de estos días son una continuación de las congregaciones generales que se llevaron a cabo antes del conclave 2013 que ya eran asuntos pendientes que habían quedado anotados en la agenda para el nuevo papa tras la exposición económica tomaron la palabra 19 cardenales incluidos dos de los que recibirán el birrete en el consistorio extraordinario de mañana en general buena parte de las intervenciones ha sido de aprecio refirió el vocero vaticano porque todas las relaciones dieron la impresión de que la reforma de los dicasterios económicos administrativos era conveniente pues se ha llevado a cabo en tiempo relativamente breves y con gran insistencia en la transparencia la responsabilidad la integridad y la competencia algunos de los cardenales que tomaron la palabra pidieron aclaraciones otros se refirieron a aspectos más técnicos y particulares y otros plantearon cuestiones según dijo Lombardi sobre la relación entre la santa sede y el estado de la ciudad del vaticano y las competencias de los diferentes organismos hasta aquí nuestra editorial de hoy gracias por estar con nosotros saludos bendiciones continúe a estas horas de la noche en sintonía con coinonía y no se pierda nuestra parrilla de programación coinonía en sintonía vamos a una pausa y regresamos coinonía radio 800 AM imagen católica en tijuana somos más que un programa de radio somos coinonía en sintonía continuamos estamos de regreso gracias por continuar con nosotros ya en este último bloque del programa coinonía en sintonía después de haber escuchado una interesante entrevista con Astrid Astrid perdón Benedet y también la editorial interesante siempre del padre Israel Ángeles Gil quiero compartirles una noticia el primer domingo de marzo es el día de la familia aquí en México y se ha lanzado un concurso mi familia es mi mejor tradición allá en la ciudad de México Distrito Federal como parte de los festejos del día nacional de la familia a celebrarse el primer domingo de marzo red familia institución integrada por 983 organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de las familias mexicanas lanzaron la cuarta edición del premio familiarizarte es decir la familia y el arte se calcula que en este concurso esto fue lo que señaló el sistema informativo de México se recibirán unos 3500 trabajos en las categorías de dibujo fotografías y ensayos que fomenten la comunicación e integración familiar en esta ocasión bajo el lema mi familia es mi mejor tradición el premio familiarizarte eligió el tema de las tradiciones familiares por su importancia para el desarrollo de la persona y el fortalecimiento de la sociedad al dar a conocer la convocatoria de la cuarta edición del premio familiarizarte mario romo director nacional de la red familia comentó que la institución a su cargo celebra con mucho ánimo el lanzamiento del certamen que ha representado para el equipo un reto y un compromiso con las familias mexicanas así que bueno hay varias categorías que van desde los 6 años a los 8 años de los 9 a los 10 de los 11 a los 12 y también por supuesto para personas adultas o mayores de 13 años en adelante hay categorías en fotografía en pintura en dibujo infantil etcétera así que si ustedes están por allá en la ciudad de México o también si quieren mandar algún dibujo alguna fotografía pueden entrar a www.redfamilia.org diagonal familiarizarte repito www.redfamilia.org diagonal familiarizarte ahí ustedes van a poder concursar vía online fotografía dibujo pintura etcétera así que hay que rescatar mucho los valores de la familia porque México pues se ha pronunciado a favor de la familia a pesar de tantas situaciones desagradables que también atentan contra la familia en nuestra sociedad siempre hemos tenido este deseo de conservar lo más que se pueda nuestras propias familias vamos ahora a conocer un testimonio este es el testimonio de la hermana Lisa María recuerden que estamos en el año de la vida consagrada estaremos presentándole a ustedes diferentes testimonios de vida consagrada religiosos y religiosas quienes nos cuentan sus historias y que estas pues sirvan de inspiración también para nosotros adelante un cordial saludo para todas soy la hermana Lisa María González actualmente estoy en mi último año de junio orado y bueno ya en preparación a mis votos perpetuos quiero compartir con ustedes un poco en este en esta historia que el señor me ha dado de la respuesta a su llamada ha sido un camino hermoso les confieso que es un camino muy especial actualmente tengo 26 años y este camino lo empecé hace 10 años a mis 16 años el señor por primera vez me hizo este llamado fuerte un llamado definitivo así que bueno decidí dar respuesta pero con unas ciertas dificultades a mí me gustaba como cualquier joven compartir con mis amigos estar con ellos salir a fiestas que era lo que más me encantaba compartir salir charlar estudiar en fin como cualquier ritmo de vida que como jóvenes tenemos pero llegaba a la etapa de definir mi futuro profesional y por tanto mi futuro también vocacional esto fue una una reflexión que me hicieron y yo decía bueno es importante primero ver qué va a ser de mi vida antes de qué voy a hacer con mi vida qué va a ser de mí qué opción voy a tomar y especialmente se me estaba dando esta posibilidad de una vida religiosa obviamente yo no me veía en esto porque en mi familia somos dos mi hermano mayor y yo y toda mi familia de hecho la traición los comentarios era que mi hermano iba a ser el sacerdote y yo pues iba igual iba a seguir mi camino normal pero eso es lo que uno piensa y Dios tiene otras cosas para uno y eso es importante y hasta gracioso uno descubrirlo porque resulté siendo yo la religiosa y mi hermano ahorita es casado con un hermoso niño que es mi sobrino así que cuando le dije a mi mamá que quería quería conocer esto de la vida religiosa pues no me creyeron no me creyeron porque claro yo andaba también en relación con alguna persona especial que tenía y todo eso entonces me dijeron pero piénselo bien piénselo bien de ahí entonces yo tomo me encantaban las fiestas entonces yo en las fiestas eso en las noches era bailar compartir disfrutar quién va a estar con cara larga en una fiesta nadie a menos de que esté por allá en alguna tristeza pero todo el mundo está contento está feliz yo llegaba a mi casa después de las fiestas y sentía un vacío como aparte del dolor de cabeza aparte de todo lo que uno tiene después de las fiestas pero un vacío y el otro día como que todo el vacío yo decía hasta ahí se acabó entonces hago esa comparación mi historia vocacional como una fiesta porque entonces yo empecé a participar a encuentros convivencias vocacionales en nuestra comunidad a quedarme a estar en estos espacios un fin de semana ver cómo es la vida de las hermanas y eso me fue llamando la atención entonces fui sintiendo que responder a Jesús responder a su llamado es estar en una eterna fiesta en donde ya el vacío no está sino que yo ya sigo en mi fiesta de la mano de Jesús y el vacío que sentía después y todo esto acá en mi comunidad en la respuesta vocacional se ha acabado obviamente hay dificultades obviamente hay momentos duros de confrontación pero cuando he encontrado la persona de Jesús que me ha llamado y me dice ven mira en este apostolado en el arte en la música en la oración sobre todo es cuando siento que me estoy desarrollando estoy madurando como persona y que bueno mi ser está realmente completo y hecho ahora con la ayuda de Dios mi hacer también está en un momento también de terminar mi estudio de teología entonces a ti joven yo te invito no te afanes tanto por el hacer que por el hacer el Señor lo va mostrando si el Señor te muestra en este momento tu ser como una persona consagrada una persona religiosa y más una futura pía discípula anímate porque esa es la máxima alegría que tú puedes optar y que nada ni nadie te la va a quitar anímate que aquí te esperamos ánimo vamos a conocer inmediatamente el santoral del día de hoy a quien celebramos a quien vamos a abrazar y a quien vamos a festejar este es el santoral de hoy el santo es aquel que siendo humano como nosotros se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo este es el santoral de hoy Beato Jordán de Sajonia fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán y el gran propagador de la comunidad de padres dominicos nació en Sajonia al sur de Alemania y se doctoró en la Universidad de París el caso de Jordán de Sajonia es uno de los más impresionantes a los tres años de entrar en la comunidad reemplaza al santo fundador sobresalió por su gran elocuencia y por la eficacia maravillosa de su palabra para conmover a los corazones de los oyentes durante su mandato se fundaron 249 casas de la congregación y se hicieron seis nuevas provincias de religiosos realizó un gran trabajo entre los universitarios predicando sobre todo las cuaresmas en estos recintos tuvo una especial predilección por las vocaciones llenando sus conventos con jóvenes que elegían la vida religiosa recibía letrados ignorantes y con santa paciencia los convertía en grandes predicadores poseyó cualidades excepcionales que se preocupó de ponerlas al servicio del evangelio era dulce en su trato y buscaba siempre la amabilidad siguiendo la frase de san francisco de sales más moscas se logran cazar con una cucharada de dulce miel que con un barril de amarga yel tenía el don del consejo para con los demás al ser declarado santo su fundador santo domingo decidió ir a tierra santa y de regreso el barco en donde venía con sus compañeros náufragó perdiendo la vida su cuerpo fue rescatado en la playa otros santos de hoy umbelina esteban julián benigno y lucinio no sabemos si nos va a dar el tiempo pero los dejamos con las efemérides del día de hoy y con esto nos despedimos gracias mi nombre es lulu calzada parte del equipo de coinonía radio agradezco en controles técnicos a juan cortés que dios les bendiga que tengan una excelente noche y un buen inicio de día las efemérides estas son las efemérides para hoy 13 de febrero 1893 muere en italia ignacio manuel altamirano hombre de letras abogado orador político y periodista mexicano 1898 muere en la ciudad de méxico el general félix zuluaga quien fuera presidente de méxico en 1858 y 1859 hoy es el día mundial de la radio el santo oral para hoy es esteban gilberto lucimo obispos estas fueron las efemérides para hoy 13 de febrero que no que no que no que no tú y Gracias por ver el video.